¡Suscríbete al canal! Y sí, Crónicas de la Ciudad está iniciando su programa a propósito de un tema, el maíz. Crónicas de la Ciudad, la voz de las delegaciones a través de sus cronistas se complace en recibir a la licenciada Yolanda García Bustos. Bienvenida Yolanda, ¿cómo está? Muchas gracias, muy amable, gracias por la invitación. Pues teníamos como pretexto formidable un mantelito bordado, los chiles y el maíz de fondo. ¿Por qué el maíz? El maíz es su tema. Exacto, sí, en esta ocasión ese es el tema. Bueno, mira, principalmente por allá del año 2008, escuché 2007-2008, escuché esta campaña que se llamaba Sin Maíz No Hay País. Y después leí una carta de Fidel Castro en el periódico Granma que hablaba de la internacionalización del genocidio. Y él decía que México y Brasil, ahora tan de moda, México y Brasil iban a ser los graneros de los países ricos para suministrarles granos para poder hacer su bioetanol para sus automóviles lujosos. Ok, nos dan una dimensión económica de lo que significa en términos globales ahora esta producción de granos autóctonos. Exactamente. Y entonces, bueno, eso me hizo preguntarme qué tan importante era para mí el maíz. Y bueno, me detuve a ver cómo para mí es importante porque en el desayuno lo consumo. Las tortillas para acompañar el huevo a la mexicana, a veces en un atole, a veces en una rica guajolota. Que por cierto, si los alumnos que nos están viendo saben dónde hay ricas, díganos por ahí. Sí, por favor. Para empezar. Para empezar. Una mañana de estas. Entonces, de alguna manera, encontramos al maíz en diferentes formas. Lo encontré que en la comida también. Imprescindible las tortillas para mis guisados. Es verdad, Yolanda. Cuando uno se detiene a reflexionar sobre la importancia del maíz en nuestra dieta diaria, bueno, prácticamente la cultura mesoamericana está hecha del maíz. Y bueno, de ahí hasta Sudamérica está presente de origen, pero también ya está en otros lugares del planeta. ¿Cuál es la relevancia del maíz? Y en la comida nuestra, desde la gordita, la tortilla, el atole, el maíz. Y es impresionante. Sí, los totopos, las enchiladas. Las enchiladas. En fin, nos podríamos acabar aquí el programa hablando de cuántas, en cuántas formas se utiliza el maíz. Y entonces eso me llevó también a encontrarme, a tropezar, porque el trabajo del cronista es un poco andar de curioso, andar con los ojos muy abiertos para observar, son como los ojos de la sociedad. Decía, alguno de los cronistas importantes, hablaba de cómo son Tobar y de Teresa, que en paz descanse. Decía que los cronistas son los ojos y los oídos de la sociedad, de alguna manera. Entonces, bueno, pues me llevó en este gusto por curiosear, también a tropezar con que algunas universidades habían encontrado que el consumo de comida para los fines de semana, quienes lo deciden, son los niños de entre 3 y 10 años de edad. ¿Cómo es eso? Sí, porque mira, bueno, sabemos que desde los 60 la mujer se integra al trabajo y eso motiva que se despegue un poco de la cocina. Y bueno, a estas fechas, con mayor razón, la actividad que vivimos, las distancias de trabajo, los tráficos por manifestaciones, etcétera, nos provocan no poder llegar a comer a casa. Y de alguna manera, pues la mujer de lunes a viernes, como trabaja, no cocina. Y sábados, como descansa, tampoco cocina. Por favor. Entonces, pues encontré que en esta clase media, los niños son los que deciden dónde comer los fines de semana. Entonces, se van por el McDonald's, se deciden… El fast food. Ay, perdón por este, hacer el comercial. No, no hay problema. Bueno, la M amarilla. Ni nos pagan ni les pagamos. Bueno, el fast food. Entonces, vamos encontrando como estos nuevos estilos de consumo, ya se están dando en base a parecer internacional. Porque también es importante comer comida tailandesa, o china, o por qué no unos gusanos de Botsuana, que no sabemos qué es o dónde está, pero interesante poder platicar, poder comentar con las otras amigas, ¿no? Sí, claro. Exacto. Nos da estatus. Oye, qué interesante, qué interesante, Yolanda, esto que nos está platicando. El maíz en nuestra familia y la relevancia que tiene en la relación social y cómo a partir de una condición económica innovadora, moderna, coyuntural tal vez, quienes deciden son los jóvenes y son los jóvenes precisamente el foco de atención de la publicidad en la comida rápida. Sí, exacto. Y fíjate que yo vivo allá por Azcapotzalco, entiendo que te gusta mucho. Sí, sí, saludos a mi tía, siempre la saludo. Sí, bueno, pues en septiembre del 2012 la Secretaría de Salud hizo un estudio, indicó que los niños con mayor sobrepeso son los de Azcapotzalco. El primer lugar lo lleva Azcapotzalco, pisándole los talones y tapalapa. Guau. Entonces, pues nos vamos dando cuenta cómo estos estilos de consumo llevan al sobrepeso, pero algo muy importante es en lo que yo me baso principalmente en este libro, Viva me han de alimentar, no cuando me esté muriendo. Y es que vamos a hacerle promoción. Este libro que fue editado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de donde ella es egresada, licenciada en Arte y Patrimonio Cultural. Ya saben chicos, una oferta educativa que pueden encontrar aquí en la Ciudad de México. Regresamos del comercial y entonces vemos el título que nos está platicando aquí Yolanda. Exacto, el título al rato les explico por qué lleva este título al final de esto, pero bueno, el comentario es que la importancia de todos estos nuevos estilos de consumo nos están llevando a que se esté perdiendo nuestro patrimonio cultural inmaterial. Esto es, yo no hablo exactamente de la receta de cómo hacer el arroz, en qué momento ponerle el agua, etcétera, sino lo que se está perdiendo es lo que nos transmitían nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras madres, la guisandera que le ayudaba tal vez a alguien de la familia y que era de allá de Oaxaca y que cocinaba rico. Esta no es la receta en sí, sino la transmisión de los saberes que están atrás, la traza, el rastro, la huella que nos van dejando. Qué importante Yolanda esto que nos está platicando. Me estoy imaginando, realmente me estoy imaginando a mi tía y cómo cuando ella hace de comer es casi una fiesta, porque uno está alrededor de ella, está escuchando cómo cocina y está disfrutando no solamente de cómo se está haciendo la comida, sino de la compañía, la anécdota, la forma de hacer las cosas. Y cuando uno se para frente a un puesto de comida rápida, nada de eso ocurre. Lo que uno necesita inmediatamente es llevarse a la boca lo que viene saliendo de la máquina, pero no hay ese intercambio social tan importante, tan importante. Exacto, ahí si tú vas a un lugar de comida rápida de estas tan reconocidas los fines de semana por los niños, los invito a que vayan como observadores cuando menos en alguna ocasión y vean cómo ahí la comunicación está exiliada. Es cierto. Los empleados no pueden hablar porque sus patrones se molestan, pero la gente que llega ahí son parejas que ella está con su tablet y él también con la suya y el niño solamente entre sorbo y sorbo de burbujas, corre a los juegos, regresa, da una mordida sin masticar, sino la traga con otro sorbo de burbujas y corre a los juegos. A veces llega a haber uno un poco de comunicación cuando está la abuelita presente, que es la que lo regaña al niño porque te vas a atragantar, mastica bien. Pero es la única comunicación, esos lugares son fríos, están hechos incluso sus asientos para… Para moverse rápido, que uno no esté a gusto. Es cierto, ahora que lo estoy pensando, uno no se siente cómodo en esos asientos. Exacto, tienes que comer rápido como los demás y retirarte. Casi que me estoy sintiendo como vaca de producción intensiva. Dios santo, me están dando de comer para que ingiera rápido y salga inmediatamente. ¡Qué bárbaro! Y engordándote además como vaca. ¿Cómo qué? ¡Qué barbaridad! Es cierto. En cambio lo que tú hablas de tu tía, por ejemplo, y que seguramente varios de los alumnos que nos están viendo, ojalá nos pudieran narrar alguna historia. Lo vivieron con su abuelita, tal vez la mamá todavía cocina, tal vez con alguna tía, tal vez con la guisandera que les ayuda en la casa. Han vivido esto de estar alrededor del fogón y mientras las tortillas están saliendo, te hacen una tortilla con sal y la aprietan y te la dan a comer. Con queso. El Tashkali. Con queso. Quiero detenerme. Esta fabulosa crónica que nos está regalando Yolanda, tiene que estar acompañada necesariamente de estos exquisitos elementos que nos ha traído a presumir y a compartir. Para nuestros alumnos y para la gente que nos ve aquí en México y allí en Del Mar. Maíz de diferentes colores. Chile. El molcajete. Y voy a tomar esto para mostrárselos. Ay, perdón. Ya me lo, ya lo quité. Ya lo tienes. Esto, señores, es un collar. Precioso collar hecho de maíz. Y Yolanda lo porta también muy lindo en sus aretes. A que no se habían dado cuenta. Si alguien me ayuda y le toma sus aretes. Yolanda, en esto que acabamos de narrar, el maíz tiene un papel primordial. Totalmente. Me voy a referir a una experiencia que tuvimos ya con Martina, respecto del carácter mítico. Mítico en términos fundacionales de una sociedad que tiene el maíz y particularmente en Azcapotzalco. Y lo que significa como tótem para poder darle sentido a una comunidad que está en torno de un grano. Exacto, exacto. Y que esas historias, no solo las encuentras en los libros como el que te mostró Martina, y por ahí lo traigo si quieren verlo, de Gilberto Pérez Rico, del arqueólogo que ha hecho mucha investigación sobre esto. No solamente lo encuentras en libros, sino en las historias de tu abuelita. Te acuerdas, bueno, yo soy de Acapulco, mi madre era oaxaqueña, y las historias de mi mamá alrededor del fogón eran precisamente de estás hecha de maíz. Entonces, estas historias de cómo estamos hechos desde maíz, que después en la secundaria venimos a reconfirmarlas cuando leemos el Popol Vuh. Ajá, sí, claro, claro, claro. Y la historia de los hombres que se hicieron de barro, que se hicieron de madera, que eran muy duros, y al final de toda esa historia, el maíz. Exacto. Porque era noble. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Hombre, ya está, me pongo chinito de pensar y recordarlo. Sí, y esas historias nos van llegando por esta narración oral. Y esto es lo que está en peligro de perderse. Sí, porque cuando estamos en la cocina, cuando estamos cerca de esos seres que nos quieren tanto, nos están explicando por qué la tortilla se infla. Ajá. ¿Sí te acuerdas que cuando se inflaba la tortilla en el comal? Sí, claro, si la tortilla se infla, que te vas a casar. O que van a llegar visitas. También. Sí, que van a llegar visitas. Ajá. Y entonces, a veces sí llegan acompañadas, en mi caso llegaban acompañadas de mi abuelita, que traía de obsequio, siempre traía un obsequio, y traía unos jitomatitos, unos chilitos verdes, y hechos estos en el molcajete, con el arte que mi mamá tenía para cocinar, sin ponerle sal, sino unos camaroncitos secos, que también estuvieron asados, a la salsa, eso es suficiente para hacer un buen taco. Tacos de pescado. Qué eso. Sí. Hombre, y es que nos estamos, nos estamos degustando el maíz. Tacos de historia, pues. Tacos de historia. Tacos de historia. Tacos de historia, narraciones en el burrito. Exacto. Y es que el maíz y sus manifestaciones, como lo iniciamos aquí platicando, está en el atole. El atole. Sí. Lo que es el burrito, el tamal, la guajolota, que es una cosa de sincretismo fabulosa. O sea, es el trigo, y adentro del trigo tenemos al maíz. Exacto. No, impresionante. Bueno, Yolanda, no te interrumpo más, porque yo platico, platico, platico. No, 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 es excelente, porque todo esto es precisamente el rescatar, y es lo que estamos buscando con esto, rescatar la comunicación. Ajá. Porque esta comunicación que se da solo en estos espacios, o se daba, desgraciadamente ahorita todos estamos ocupados en el uso del celular, la computadora, vemos en estos otros lugares las tablets, etcétera, etcétera, y entonces cada quien ya come a sus horas, a la hora que puede, o que quiere, o a veces con la computadora enfrente, ¿no? Entonces esta comunicación se ha perdido. Las abuelitas a veces comparten la vivienda con las familias, y sin embargo ya no se les escucha. Y sí. El lugar para escucharlas a los mayores era la cocina, si tú recuerdas. Sí, claro. Mira, te voy a contar una historia precisamente sobre el maíz. Vamos a poner las orejas así. Sí. Grandotes. A ver, a ver qué te parece, y precisamente de esta importancia del maíz, pero de cómo la situación de que, la desindianización de la que habla Bonfil Batalla, nos hacen sentir de alguna manera que comer nopales, comer frijol, se te va a olvidar el inglés, bromas de ese tipo, ¿verdad? Of course, señorita. Entonces nos hacen mejor omitir que comimos estos alimentos, que los consumimos. Qué barbaridad. Entonces, esta historia sobre el maíz, a ver qué te parece. Escuchémosla. El maíz es una planta que se aprovecha desde su crecimiento hasta su absoluto consumo, pero además, una vez hecho tortilla, también cumple otras funciones. Existe una narración oral de la señora Berta Bustos Valladolid, que cuenta que un norteamericano que se encontraba hospedado y alimentado por unos naturales de Santiago Jamiltepec, criticó a sus anfitriones argumentando que los mexicanos éramos unos cochinos, porque no sabíamos usar los cubiertos para comer. Pero uno de ellos contestó, mira, gringuito, nosotros los mexicanos tenemos una cuchara para cada bocado. La tortilla nos sirve de plato, porque en forma de taco servimos dentro cualquier guisado con que nos alimentemos. Si comemos frijoles de la olla, nos verás que recortamos la tortilla en pedazos pequeños. Doblamos cada uno de estos de tal manera que sirve de cuchara, una nueva para cada bocado. En cambio, ustedes usan la cuchara de metal o el tenedor y después de embutirlo al guisado, lo meten a su boca y en salivado vuelven a meter su cubierto a su plato. Ahora dime, gringuito, ¿quién es el cochino? Yolanda, me acabas de recordar. Disculpa que si hay yo un igualado, pero es que ya me siento emparentado con estas cosas que has platicado. Mi niño me platicó, está en primero de secundaria, me hizo esta adivinanza. ¿Qué es, qué es, qué es alimento, plato y cuchara a la vez? Nada menos que la tortilla. Alimento, plato y cuchara a la vez. Lo enfatizo porque estando él en secundaria, parte de lo que se pretende hacer con este tipo de programas es lograr el arraigo de los muchachos. Y a través de esta pequeña adivinanza, se sintetiza mucho de lo que nos acabas de narrar. Exacto, exacto. Y esto que dices, perdón por igualarme, que hablamos así, no, es que nos estamos identificando. Estamos encontrando esto que nos da nuestra identidad, la comida mexicana. La comida mexicana. Cuando empezaste esta charla, decías tú que lo que te inspiró hacer esta búsqueda de lo que es el maíz en las relaciones sociales, la importancia de la comida, la importancia de la cocina, la charla con los mayores. Entonces, decías, fue un artículo que publicó Fidel Castro en el Granma, a propósito de que México y Brasil iban a ser los graneros del mundo. Y sin embargo, hay otra cosa que todavía no hemos platicado, que sí es conveniente decir. El maíz como grano estratégico, el cual también está siendo aprovechado y patentado sus códigos genéticos. Sí. Y yo he tenido oportunidad de conocer personas que me han dicho, bueno, es que el maíz corre el siguiente riesgo, que es ser un grano suicida. ¿Qué es un grano suicida? Hay empresas transnacionales que venden el maíz que está genéticamente modificado y después de una o dos cosechas se muere. No se puede cultivar más. ¿Qué es lo que obliga a los que cosechan otra vez? Los que quieren cosechar, comprar más grano. Y esto es importante mencionarlo porque regresamos también a una frase que tú planteaste, sin maíz no hay país. Sin frijol tampoco. Y sin frijol tampoco. Yolanda, aunque hacemos esta serie de críticas, lo que no podemos dejar de ver es que en nuestras sociedades están los fast food, la comida rápida, estos eventos respecto del maíz. Entonces, ¿cómo podemos confrontarlo? ¿O tú qué le dirías a un chico que está viendo nuestra transmisión de secundaria? Ya no vayas al McDonald's. Ya no comas el Kentucky. ¿Se lo recomendarías de veras? ¿Cómo lo convencerías? O si fuera, ¿cómo tendría que ir? Bueno, primero, hay una película buenísima que se llama Superengordame. Lo conozco, sí. Entonces, bueno, le recomendaría que vieran la película. Pero independientemente de esto, yo también quisiera hacerles una invitación. Yo sé que las mujeres con su trabajo, los hombres también con su trabajo y las distancias que tienen que recorrer, es difícil que cocinen. Pero la invitación sería a que los chavos les cocinen a alguien, a un ser querido, a algún amigo de la secundaria, a algún amigo del barrio donde vive en la colonia, a la tía, a un primo, y que lo inviten, que se den la oportunidad a su abuelita, que se den la oportunidad de decirle, vamos a comer juntos y dedicarle una hora, que se olviden de su celular, del internet, de otras cosas, que una hora sea dedicada exclusivamente para esa comida. Y puede ser algo muy sencillo, desde unas tortillitas recalentadas en la estufa, con queso, acompañadas de un queso y un cafecito, si es que los dejan tomar café. Sí, claro. Y si no, bueno, para la abuelita, prepararle un café. Pero más que saborear solo los alimentos, saboreen las palabras del quien les está narrando, del quien está enfrente, cómanse las palabras, que les platique qué recuerdos le trae lo que está comiendo. Y van a ver que los sabores vienen con los saberes, o los saberes con los sabores. Sácatelas. Qué frase tan hermosa. Quiero ser un poco provocador. Claro, claro. A ver, también dentro de esta charla decías, bueno, a partir de los 60's con la liberación femenina, el hábito de estar en la cocina, platicar y todo lo demás, se ha venido perdiendo poco a poco. Esto nos puede poner una condición conflictiva respecto de la posibilidad de que la mujer participe en otros ámbitos de la vida social, económica, cultural y decir en algún momento, ah, porque las mujeres dejaron la casa, nuestra sociedad se está perdiendo. Creo que eso, en mi punto de vista, no es lo más conveniente. ¿Cómo lo planteas tú? ¿Estás en esa postura? Creo que no, pero ¿cómo lo reformulas en todo caso? Bueno, mira, en primer lugar, que es muy importante que se valore al hombre que cocina y que no se le maltrate emocionalmente, porque con palabras se le maltrata mucho. Yo tengo un conocido, por ejemplo, que dice que él le encanta los domingos levantarse, hacerle almorzar a su esposa y llevarle el almuerzo a su cama, pero que un día se le ocurrió comentarlo en la delegación en que trabaja y que desde ese día no lo bajan de… Mandilón. Mandilón. De mandilón. Con diferentes términos. Entonces, yo quiero comentarte que tengo varios sobrinos y tengo cuatro sobrinos varones entre los 20 y 30 años de edad que cocinan exquisito, pero nunca lo comentan. ¿Qué es eso? Porque normalmente aún los jóvenes tachan de mandilón a otros jóvenes. O sea, es impresionante porque si el hombre consume, no va a poder cocinar o no le va a gustar cocinar. Yo creo que todos, todos nos gusta querernos. Por ahí decían cocinar es un acto de amor y es un acto de amor primero con nosotros mismos, darnos de desayunar, rico, con un mantelito bonito, con la vajilla, no guardar la vajilla para las visitas o para la ocasión importante porque la ocasión importante es cuando te mueras y no creo que la vayan a sacar la vajilla. No, no creo que sí. No creo que necesito. en este momento. Bueno, Yolanda, me has dado pauta para plantear una serie de ideas que son interesantes que podamos explotar porque aunque tú te remites a la tradición, no te quedas en ella. Estás proponiendo que nuestras relaciones familiares, sociales, de los alumnos con otros chicos, de varones, entre varones, sea diferente, que reconozca el valor del maíz como tótem fundacional de esta sociedad pero que está en condiciones y en necesidad de adaptarse a las circunstancias en las que estamos. Claro está, claro está, sí. Ahorita yo no te podría recomendar que invite unos tacos de aguacate porque el aguacate está muy caro, ¿no? Es solo para ricos ahorita. Ahora sí, pero podríamos echarnos unos tacos de verdolaga. Exacto, está 12 pesos el kilo porque yo sí soy la señora de la casa, sí sé los precios. Muy bien, tenemos al economista, tenemos a un economista. Es cierto, las que mejor pueden llevar la cuenta de cómo va la inflación son las mujeres que compran su mandado en los lugares donde andan buscando los mejores precios. Exacto. Yolanta, antes de despedirnos, ¿qué también nos trajiste para presumir? Antes de que podamos decir este chau, chau, chau. Bueno, yo rapidísimo ya terminaría con decirte algo que me parece importante. Si perdemos este gusto por estar cerca de quien está cocinando y platicando y disfrutando, perdemos nuestra narración oral, nuestras leyendas, nuestros mitos, nuestra ritualidad. Del cocinar en casa y platicar con alguien viene toda esta comunicación que nos da identidad. Y si no es así en las mayordomías aquí en el DF, seguramente los chavos que nos están viendo ojalá nos hablaran y nos platicaran en Culiacán, hacen las mayordomías la del señor de la Cuevita, por ejemplo, que tuve el gusto de estar por allá, en Xochimilco, la del Miñopa, en propio Azcapotzalco, o sea, después de la peregrinación de los naturales, los mayordomos también alimentan a todos los que acudimos a esta peregrinación. Entonces, todos estos lugares, estos espacios son precisamente para esta comunicación y para no perder este patrimonio cultural tangible e intangible. Muy bien, rescatarlo. Eso, rescatar todo esto. De lo demás, bueno, pues traje algunos de los libros que he publicado y principalmente, bueno, pues son crónica, en fin, algunas de la crónica que mencioné acá, por ejemplo, viene en este de Ánimas, Momias, Calaveras y Diablitos. Ánimas, Momias, Calaveras y Diablitos. Bueno, esto solamente para acabar de presumir la magnífica compañía que tuvimos el día de hoy. Yolanda, tus publicaciones se encuentran en la UACM. No, son directamente conmigo, mi correo es lacatrina de azcapotzalco arroba yahoo.com.mx. Muy bien, pues vamos a ponerlo ahí en nuestros metadatos en YouTube. Pues no me queda más que agradecerte tanto, tanto, los cronistas siempre tienen la gentileza de mandarnos una dosis completa de historia, sabiduría y comida. Bueno, muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias a ti, César, muchas gracias por la invitación. Pues ya saben ustedes, allí quedó Crónicas de la Ciudad, esta es la voz de las delegaciones a través de sus cronistas y el día de hoy nos servimos un taco de saber. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores, Soluciones para el Futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas y la tecnología para el futuro. ¡Suscríbete al canal! www. minutiOHITS.com.mx www.texat��.mex 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 ¡México!